¿Qué tipo de lombres te gustan? Pues, la verdad me encantan los árabes, pero no me tocaron esta vez árabes. Tú me dijiste hoy que sí quieres venir hasta otra vez. Sí. ¿Te gustó entonces? Me gustó, estuvo divertido. ¿Qué te gustó? Pues, mira, conocí nuevas amigas. Ajá. Hay gente interesante que conocer. Sí. Hubo premios, hubo regalos, hubo diversos, o sea, hubo drinks, hubo comidita, o sea, hubo hombres para conocer. ¿Qué tal los hombres? Pues, como de todo. De todo, ¿verdad? De todo. Una variedad de todo. ¿Qué tipo de lombres te gustan? Pues, la verdad me encantan los árabes, pero no me tocaron esta vez árabes. Ahí sí hay árabes, por favor, con todo gusto. Pero, en general, de la personalidad. De la personalidad, atentos, caballerosos, que estén dispuestos a comprometerse, que quieran como este espacio de hacerte sentir bien, cuidada, protegida. Y piensas que hoy sentirte que, bueno, sentiste que sí, hay hombres que sí tienen un ánimo. Tienen, hay algunos que pueden tener como, yo creo que, o sea, como todo, existe química, ¿no? Y hay unos que, por pura lógica, van a tener más atracción con ciertas personas que con otras, ¿no? Y luego, luego también te das cuenta. Sí, de acuerdo. Eso es indiscutible, no existe como esta parte de, aunque a mí me guste uno, si no, hay química, no hay química. Pero creo que, al final, ya si viene un hombre desde muy lejos, pues yo creo que debe venir con una intención diferente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 ¿Qué tal el evento hoy? Me encantó. Estuvo increíble. Fue una experiencia bastante linda. No, la verdad es que no sabía cómo iba a ser y me encantó. Muy bien. ¿Qué fue? Como, no sabías cómo iba a ser, pero ¿cuál fue tu expectativa? Mi expectativa, la verdad es que venía en blanco. No sabía mucho qué esperar y la verdad me mantuve así porque dije, no, tampoco quiero crear expectativas muy altas ni muy bajas. Así me gusta. Vamos a dejar que nos sorprenda y la verdad es que me encantó el evento. Increíble. Y tú, pues, ¿para qué llegaste? ¿Para comer, bailar, conocer los hombres, quizás? Llegué para conocer tanto a hombres y, bueno, también hacer amistades porque, bueno, ahorita en la mesa me di cuenta que hice grandes amigas. La verdad, muy bien. Me encantó cómo nos colocaron. No sé qué tanto tuvieron que hacer para hacer, como digamos, el match en las mesas que de verdad, o sea, embonamos muy bien y me encantó. Súper, súper, me encanta. ¿Vas a venir alguna otra vez? Me encantaría. Sí, si no encuentro a alguien en el inter del otro evento, me encantaría. Bueno, ojalá que vayas a encontrar con nosotras, ¿eh? Claro que sí. Sí, vamos a trabajar muy duro para que sea eso. Claro que sí. Súper. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.